No tengo cuerdas para quedarme atado a ti, sin dudo que resistí. Soy libre para extender mis alas, cuando termine regresaré volando a ti. No tengo cuerdas para quedarme atado a ti, sin dudo que resistí. No tengo cuerdas sobre mí, poniendo libre a cerrarse a su tapa, es con listos a robar. No tengo cuerdas sobre mí. No tengo cuerdas sobre mí, poniendo libre a cerrarse a su tapa, es con listos a robar. No tengo cuerdas sobre mí. No tengo cuerdas sobre mí. No tengo cuerdas sobre mí. No tengo cuerdas sobre mí.